Por su parte, China ha llamado a la cautela y la contención de todas las partes implicadas para evitar complicar la situación en un momento en que Estados Unidos acaba de aprobar una ley para imponer sanciones más duras a la RPDC. La ley dicta que la administración de Obama debe sancionar a cualquier involucrado en el programa nuclear de Corea del Norte, bienes de lujo, blanqueo de dinero y violaciones de los derechos humanos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hong Lei, dijo que no se puede resolver un problema tan espinoso con simples sanciones o presiones. Todos los afectados deberían abordar los problemas mediante el diálogo y las consultas.